Allá en la cantina Compré y sin despedirme de allí me marché Hoy vuelvo al lugar y estás como siempre Entrando y saliendo de esa habitación Vuelves y me atiendes como a mí me gusta Y hasta se me olvida que vendes tu amor Cuando ves que llego allá a la cantina Te sientas conmigo y entramos en función Mas si estás cansada de tu vida mezquina Solo en la cantina compraré tu amor Mas si estás cansada de tu vida mezquina Solo en la cantina compraré tu amor Logras confundirme pero seré fuerte Y así no quedarme atrapado en tu cuerpo Solo en la cantina compraré tus besos Después en la calle de ti ni me acuerdo Hoy vuelvo al lugar y estás como siempre Entrando y saliendo de esa habitación Vuelves y me atiendes como a mí me gusta Y hasta se me olvida que vendes tu amor Cuando ves que llego allá a la cantina Te sientas conmigo y entramos en función Mas si estás cansada de tu vida mezquina Solo en la cantina compraré tu amor Solo en la cantina compraré tu amor Solo en la cantina compraré tu amor Gracias por ver el video.